tal como veíamos en el vídeo anterior el tema de la reparación de las baterías Bosch para taladros o amoladores portátiles pues bien en este caso vamos a ver el tema de la recarga y veremos el listado este que ha realizado empezando desde malla amarillo malla amarillo que sería negativo positivo y el siguiente paso sería el segundo pack el segundo la segunda pareja de baterías que sería conectar al verde el positivo y al amarillo el negativo pues bien tengo ya aquí colocado el alimentador colocaríamos al verde tal como hemos dicho el positivo y al amarillo el negativo voy a apagar si acaso un momento la luz para que podamos ver con mutar la luz la vemos que está aquí en verde y la veremos ahora pasar a rojo en el momento que colocamos la pinza de recarga vuelvo a encender la luz para que lo veamos mejor pondremos el voltímetro tan solo para ver unos instantes como se recarga una de las baterías el polímetro empieza a afilar desde 2.59 y 2.60 y paulatinamente lo que os dije en el vídeo anterior el voltaje de recarga se va elevando muy lentamente 2.61 tal como veis ahora de 60 o de 59 pasa a 60 ahora 61 y lo dicho poco a poco va elevando lentamente el voltaje hasta conseguir los 3.74 voltios de cada pareja de baterías en el momento de que el cargador se nos quedase en verde como que esa pareja de baterías está cargada pasaríamos al siguiente paso que sería cambiar las pinzas la verde pasaría a ser negativa y la azul pasaría a ser la positiva por lo tanto iríamos avanzando según se va recargando cada una de las parejas es una carga lenta pero nos puede permitir el revivir el reutilizar una batería que estaba dada por descartada por avería de la misma o por voltaje excesivamente bajo lo que os he mostrado en un vídeo anterior el vídeo intermedio de esta serie es el fallo este que he observado tanto en la primera batería que desmonté como ahora en esta segunda que estos dos cables van prácticamente prensados uno contra el otro por lo tanto es un fallo de fábrica que se prensen mutuamente los cables se recalientan con el uso y cortocircuitan dos de los terminales por lo tanto se produce una autodescarga de la batería que impide que al tener un voltaje excesivamente bajo el cargador no pueda recargar la misma pero con esto haberlo solucionado os lo comento en otro vídeo que tal ha ido un saludo para todos